Música Camino al terror presenta Baby Tina, también conocida como Christina Boller, nació el 23 de octubre de 1969. La trágica vida de Tina comenzó cuando solo tenía 10 meses. Su madre la abandonó y su padre nunca había aparecido en la foto. La bebé fue puesta inmediatamente en el sistema de acogida que la envió al hogar de la familia Resch. La pareja Resch era muy conocida en toda la comunidad, habiendo acogido a unos 200 niños y niñas desamparados en su modesta casa en los suburbios de Columbus, Ohio. Tan caritativos y cariñosos como parecían ser, la verdad sobre la pareja Resch es que eran severos disciplinarios que a menudo abusaron verbal y físicamente de Tina. Esto se convertiría en el catalizador de lo que sería uno de los casos más intrigantes de psicoquinesis jamás registrados. Lejos de un ambiente hogareño feliz, su padre adoptivo utilizó una disciplina estricta, supuestamente incluyendo golpes físicos, para mantener a raya a la joven. Tina tenía predilección por expresarse en voz alta y con entusiasmo. También tenía el hábito de perturbar el ambiente de su clase en el colegio al soltar obscenidades. Se puso tan mal en un momento que eventualmente el acoso y los informes escolares obligaron a los Resch a educar a la niña en casa. Esto, como era de esperar, provocó más cambios en su comportamiento ya que Tina ahora estaba expuesta a sus padres adoptivos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cuando Tina tenía 13 años, su mejor amiga murió en un trágico accidente automovilístico. Además, su hermano de adopción, Jack, supuestamente abusó de ella. Le recetaron Ritalin, un fármaco estimulante para el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, pero no mejoró su comportamiento rebelde. Sufrió más palizas a manos de su padre y a principios de 1984 Tina ya estaba harta. Es ahí cuando comenzaron los fenómenos extraños. Pronto, toda la familia comenzó a notar objetos que navegaban por la casa, aparentemente por su propia voluntad. Los platos volaban contra las paredes, los teléfonos móviles se impulsaban en el aire y las lámparas caían inexplicablemente de las mesas. ¿Qué tenían en común estos eventos? La presencia de Tina, de 14 años. Frustrada con lo sucedido, Joan Resch se puso en contacto con un reportero con el que había trabajado en el pasado, Mike Harding. En marzo de 1984, la historia se imprimió en el Columbus Dispatch, con fotografías tomadas por Fred Shannon, que pretendían defender las afirmaciones de los Resch de que su hija Tina era telequinética y causaba los fenómenos poltergeist que plagaban su hogar. El único problema de escribir la historia había sido que la actividad de los objetos que se movían por sí mismos nunca parecía ocurrir cuando una persona miraba directamente a Tina. Sin embargo, cuando los observadores miraban hacia otro lado, los objetos se movían con cierta fiabilidad. Frustrado por la espera, Shannon, el fotógrafo, decidió apartar la mirada y empezar a tomar fotos cuando detectó movimiento por el rabillo del ojo. Aunque Shannon estaba viendo hacia otro lado, su cámara estaba apuntando hacia Tina. De los 36 negativos que tomó, uno logró capturar la sorpresa en el rostro de Tina con la boca abierta mientras el teléfono volaba frente a él. La fotografía parecía confirmar lo que tanto sospechaban Harding y la familia Resch. Había un poltergeist atormentando a Tina. Tan pronto como las imágenes llegaron a los kioscos, los Resch fueron asediados por reporteros, investigadores paranormales y escépticos. El parapsicólogo William Rohr y varios equipos de noticias de televisión fueron admitidos en la residencia Resch. Sin embargo, Paul Kurtz, presidente del Comité para la Investigación Científica de las Reclamaciones de lo Paranormal, y los miembros de su equipo, incluido el mago experimentado James Randi, no fueron admitidos. Los informes iniciales dictaminaron que la actividad paranormal era genuina y aterradora. El público estadounidense naturalmente respondió a la historia con miedo, ya que la película de gran éxito Poltergeist acababa de ser estrenada un par de años antes. ¿Cómo podría alguien proteger a su familia con sus niños vulnerables a estas fuerzas aterradoras? Por su parte, William Rohr decidió averiguarlo. Invitó a Tina a su laboratorio de investigación en Carolina del Norte. También sugirió exámenes neuropsicológicos que no encontraron ninguna prueba irrefutable de que Tina fuera telequinética. Sin embargo, sí revelaron el síndrome de Tourette. Parecía que los locos sucesos finalmente se explicaron y la familia podría dedicarse al difícil asunto de tratar la aflicción de Tina. Sin embargo, cuando la cadena de noticias WTVN TV en Cincinnati decidió hacer una historia, inadvertidamente dejaron una cámara dirigida a Tina mientras estaban empacando su equipo. Parecía que había sido el error perfecto porque tan pronto como el equipo abandonó la habitación, una lámpara salió despedida de la mesa en dirección a Tina y ella gritó de miedo. Sin embargo, cuando la cinta se volvió a ver en su totalidad, mostró que Tina en realidad se había estirado y atraído la lámpara hacia sí misma mientras simultáneamente saltaba hacia atrás y gritaba. Más tarde, James Randi pudo ver los negativos de las fotos que Shannon había tomado para la historia original de Columbus Dispatch. En las imágenes inéditas, Randi declaró que la posición de las manos y de los brazos de Tina sugería fuertemente que ella misma había levantado y arrojado el teléfono sobre su cuerpo. Y desde ese momento, Columbus Dispatch ha negado el acceso a los negativos a todos, incluida la Columbia Journalism Review. Esto causó un grado no pequeño de vergüenza para los reyes, quienes continuaron luchando con Tina y todos los fenómenos que la acompañaron. Cuando Tina tenía 16 años, los reyes decidieron vender su casa, citando como las principales razones la atención no deseada y la consternación de los vecinos. Además, decidieron que no querían llevarse a Tina con ellos. Esto significaba que un juez decidiría el destino de Tina en la corte. En un intento desesperado por mantenerse fuera del sistema de acogida, Tina decidió fugarse con un hombre llamado John Bennet. Desafortunadamente, esto no mejoró el destino de Tina. Bennet también comenzó a abusar físicamente de ella poco después de su matrimonio. En 1987, Resch huyó a un refugio para mujeres y se divorció de él. En 1988, Resch quedó embarazada de un hombre al que nunca identificó. Por el bien del bebé, Resch se casó con un hombre llamado Larry Bowyer. Su hija, Amber, recibió su apellido. Aún así, no cambiaron las cosas y Bowyer golpeaba rutinariamente a Resch hasta que ella decidió dejarlo también. Esta vez se acercó a la única persona que siempre la había tratado con amabilidad, el parapsicólogo William Roll. Roll sugirió que Resch y su hija Amber volvieran y se quedaran con él y su esposa. Por primera vez, parecía que Resch había encontrado un espacio seguro donde poder prosperar. Estaba aprendiendo habilidades para ser madre y tomando clases de enfermería e informática. Según todos los informes, ella y Amber estaban prosperando. Con el tiempo, Resch incluso comenzó a salir de nuevo. Esta vez eligió a un hombre divorciado con una hija propia. Su nombre era David Herring. En abril de 1992, solo unos meses después de que Resch comenzara a ver a Herring, su hija Amber no respondía mientras estaba bajo el cuidado de Herring. Según los informes, él estaba cuidando a la niña mientras Resch estaba trabajando en un papel para la escuela. Después de que Herring llamó a Resch para decirle que no podía despertar a Amber, la pareja se apresuró a llevar a la niña de tres años al hospital, donde falleció. Al examinar a Amber, se encontraron múltiples lesiones, trauma corporal reciente, contusiones antiguas en varias etapas de curación y lesiones internas graves que sugerían que fue sodomizado antes de su muerte. El 15 de abril, tanto Herring como Resch fueron arrestados y acusados de asesinato. Tina Resch nunca admitió haber cometido ningún delito con respecto a la muerte de su hija, pero, frente a la posibilidad de la pena de muerte, tomó una declaración de culpabilidad, esencialmente una declaración de culpabilidad en el tribunal donde el acusado mantiene su inocencia. El tipo de declaración que presentó se llama declaración de culpabilidad de Alford, una en la que el acusado mantiene su inocencia, pero acepta una sentencia menor impuesta para evitar la posibilidad de una más severa, que en el caso de Tina habría sido la pena de muerte. Finalmente, fue condenada a cadena perpetua más 20 años, con posibilidad de libertad condicional. David Herring admitió haber golpeado y sodomizado a Amber y fue declarado culpable de crueldad hacia un niño y condenado a 20 años. Salió en libertad condicional en el año 2011. Tina Resch, a día de hoy, continúa encarcelada. Aunque nunca se usó en la corte como defensa, se ha planteado la hipótesis de que fue la actividad telequinética o poltergeist de Resch la que pudo haber matado a su hija. Ciertamente, William Roll nunca dejó de lado la idea de que Tina Resch era sobrenaturalmente dotada o maldita dependiendo de cómo se mire. En los últimos años, The Roll incluso escribió un libro al respecto titulado Desatada, de poltergeist y asesinato, la curiosa historia de Tina Resch. Aparte de Roll, parece haber pocas personas que se aferren a la idea de que Resch era una telequinética. Sin embargo, hay muchos que creen que su sentencia no fue justa y abogan activamente por su liberación. Si te ha gustado el vídeo, dale like, compártelo y suscríbete al club de los caminantes del terror. Gracias por ver el vídeo.